Les muestro mi camino de Loxo a la casa. Si se preguntan quién es ese niño, es el niño de Loxo. Ahí está el Loxo. Hacía frío, así que me puse calcetines con mis chanclas. Fui a comprar pan y salchichas. No conozco a la Green Team, seguramente es una pandilla vecina. Probablemente vengan de alguna colonia donde acaba este derecho de paso. No es una calle, ni aparece en los mapas, solo es una vereda entre dos colonias privadas. Mi colonia es la última colonia de la calle, vivimos en un cerro, el Cerro de la Silla. El acceso está controlado por plumas eléctricas, dos de salida y dos de entrada. El paso peatonal es por la izquierda. Esta puerta está abierta a las 24 horas, pero casi no la vigila el guardia. Tenemos un corazón que llenamos de tapas, se donan para obtener quimioterapias. Todos los vecinos apoyan mucho. Tenemos crisis de agua hace un año, por eso el gobierno nos mandó dos tinacos. El otro tinaco está en medio de la colonia. Son de 10.000 litros cada uno. Tenemos árboles y plantas de la región. Este es el parque hundido, está un poco descuidado. Por estar pegados al pico del cerro, el sol se oculta unas dos horas antes. Nos cae la sombra a veces, desde las 5 de la tarde, es un lugar fresco. Esta casa se derrumbó, en esa pared había paredes de cristal al lado de una alberca. Aquí se aprecia la alberca, la planta baja, la planta principal. Se derrumbó cuando ponían el techo del tercer piso, cayó sobre el techo del segundo. Derribando techo y paredes, se escuchó muy fuerte, yo vi todo lo que pasó por mi ventana. Ya estoy llegando a mi casa, es aquí, donde está el toldo naranja. Bienvenidos, gracias por acompañarme.